Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré hasta siete veces? No te digo hasta siete veces, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía diez mil talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él. Y a su mujer e hijos con todo lo que tenía para que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios. Y tomándole del cuello, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho. Y fueron y declararon a su Señor todo lo que había pasado. Entonces su Señor lo llamó y le dijo, Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti. Y enojado su Señor le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros. Si no, perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y sucedió que después de haber terminado Jesús estos discursos partió de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Palabra del Señor mis queridos hermanos. Mateo quiere enseñar a los miembros de su comunidad cómo deben ser las relaciones entre ellos. En estos versículos nos habla del perdón. la respuesta que Jesús da a Pedro indica que los hermanos deben distinguirse por su capacidad de perdonarse mutuamente en toda ocasión 70 veces 7 siempre. La parábola del siervo es todo un ejemplo de la desproporción del perdón de Dios que se convierte en modelo para los discípulos. Por esto nosotros es gozando la misericordia de Dios por nosotros que seremos misericordiosos. Recordemos hemos sido invitados a la barca de Jesús a superar los vientos las tormentas tranquilícense no teman soy yo. Entonces naveguemos en la barca de Jesús que es la barca de la misericordia así lo podíamos llamar la barca de la misericordia donde vivimos como hermanos corrigiéndonos ayudándonos perdonándonos a todo al estilo de Jesús porque mis hermanos generalmente nosotros gastamos muchísimas energías en justificar nuestra tendencia a saldar cuentas del tipo que sean damos y nos damos razones para no perdonar para seguir en el lío tenemos actitudes o comportamientos que consideramos imperdonables cuando Dios perdona la deuda más grande que podamos imaginar nosotros no somos capaces de perdonar pequeñas cosas que vergüenza perdonemos de corazón al estilo de Jesús bendiciones de Jesús de Jesús